hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol pasión y cantera nuestra serie con el ajax en días clave para el ajax real no podemos ser menos e intentamos hacer algo más o menos parecido en fin tenemos partido contra el nack brea tenemos partido por el divisio venimos del último episodio ver cómo recibimos al real madrid lo recibimos lo perdí aquí perdimos 0-1 este gol de karet beila los 65 minutos y después de jugamos un par de partidos no más jugamos por copa contra el bbsb ganamos 3-0 goles de neres golberg y el camp le ganamos al fey en los 2-0 dolberg y frank y de jong a los 90 más 1 le ganamos 3-0 al bilen chu de la del croix gravenberg y matías zaracho 2-0 al real madrid nos impusimos en el bernabéu devolviéndole el favor casimiro a los 2 minutos expulsado algo muy clave van de vic a los 13 y si es a los 28 y después victoria 3-1 ante el excelsior si es a los 18 y 25 don y van de vic a los 43 descontó a los 45 persona michael anderson y ahora nos enfrentamos ante el nack brea en edivis y en realidad vamos a repasar todas las competiciones si lo vemos mejor en edivis y tenemos 12 partidos 12 jugados 12 ganados venimos muy bien dos goles nada más en contra 34 favor 36 puntos le sacamos al psb indómen que ya se coloca segundo le sacamos 8 puntos en champions 4 partidos jugados 3 ganados 1 partido 8 de esos favoritos 13 en contra 9 puntos con 7 napoli nuestro próximo rival de champions al cual si empatamos o ganamos además vamos a estar clasificados para para todos algo que lo tenemos casi casi atado porque tenemos 5 puntos de ventaja en relación al segundo y quedan sólo 6 en juego así que tenemos doble chance de de pasar de ronda porque en algún momento napoli ramaghi se van a matar en la última fecha tenemos que recibir al hoffenheim creo que de local sí bueno en liga el goleador es gravenberg 6 goles este también es el mejor jugador así que más agravitado el chico de 16 años si es anda volando es una bestia el pibito pero después en champions y hechihundler 4 goles cada uno de light el mejor jugador en champions lo que demuestra también parte de su rendimiento y en copa tenemos varios jugadores con un gol taich neeres en camp y doybert un gol la shone mejor con 8.10 este asistencias y sensen y las shone también con una hemos probado táctica nueva es probado diseño nuevo de táctica esto básicamente esta especie de de frankenstein de táctica que en realidad lo que me permite es que el tacletico tenga mucha mucha libertad por su carril sea muy importante a la hora de subir porque me genera mucha actitud por este lado aparece siempre por acá es una línea de dos directamente con dos centrales y punto pivote de organizador blind que tiende a retroceder un poquito pero tampoco tanto cuando nos atacan más rabui por el otro lado conectándose con si es el las tres del medio no de john van de vicky blind conectados también con tajich que hacen buenos y frutos de juego entre los cuatro y arriba en este caso juntelar normalmente también es dolberg a veces es joel hitch que es por ejemplo el que va a jugar en este partido de este pero no va a jugar juntelar sí porque es el que quería minutos este partido de liga que vamos a jugar con algunos suplentes porque tenemos partidos de champions ahora no más por ejemplo de light no va a jugar va a jugar del croix que ha tenido buenos partidos también en en este en liga este defensa con toque cubrir podemos ponerlo personalizado y le podemos poner aquí así que cubre un poquito después no va a jugar más rabui que va a jugar por champions va a jugar nissen christensen tampoco va a jugar blind va a jugar creo que la jones había pensado en él para ponerlo acá aparece la jones tag de afico tampoco va a jugar ah del croix perdón del croix sí que va a jugar por acá y va a jugar acá va a jugar emai comar el en el comar que es el otro defensa que habíamos traído desde basilea después de john por supuesto va a ser reservado va a jugar acá había pensado en matías zaracho después van de vic tampoco va a jugar así ven a los suplentes va a jugar eh estaba en teckelcamp eh 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 gravenberge gravenberge si lo ven al pibe pero no como todoterreno capaz que zaracho se lo ha hecho acá ya lo dirá pero se lo ha hecho acá sí y si eso todo es cosa ahí pero antes podemos arreglar lo de tadich que no va a jugar echelcamp echelcamp si puede jugar que no no iba a jugar no va a jugar por champions si puede ser eh puede jugar mejor de otras funciones pero vamos a dejar ahí zaracho no es algo que me convenza tanto que esté ahí pero bueno va a jugar el 10 no va a ser si ech la vía sacaría anda bien por ahí y juntar bien así armamos el equipo un equipo con bastantes suplentes pero que en el banco va a contar con muchos jugadores muy buenos va a pasar en el fuera del banco va a quedar de young de light bing y si ech nombres importantes pero si nos va a quedar en el banco como verán rota muchísimo el plantel la doble competición es es jodida más para un equipo que intenta mantener bastante eh intensidad algo que sí eh nada esto no presión presión intensa vamos a ver todo un poquito más cerrado para mantener un poquito los espacios este pero bueno la idea un poquito de la de la táctica es esta una estructura táctica estándar bajar bastante la la este el ritmo de juego eh regatear menos o más expresivos con teca presión mantener el dibujo cuando se recupera la posición eh tratar de ser tranquilos en ese sentido de subir a los centrales cuando seguimos jugando con rapides en fin cosas que ya sabemos este y nada no nos queda más nada por saber hoy vamos a a pasar al al fútbol vamos a seguir probando esa táctica es el tercer partido que la uso vamos a ver qué tal funciona si no funciona directamente volvemos al anterior tenemos como ventaja en liga podemos darnos el lujo de perder algún puntito así que vamos al fútbol que es lo que seguramente están esperando ustedes bueno a ver en nuestro equipo ya lo conocemos Onana en el arco Magallani Comer del Croix Jone Christensen Gravenberg Jekkelkamp Lavia Sarac y Hunteler ellos el Nekbreda va con Van Lier en el arco Van Lier ahora no se se lo acuerdan de la serie con el San Paulino en nuestro arquero Gersbach Mitz Derbitte Karami WBOT Kali y Bar Schweren arriba Castanier Ilich Luka Ilich Corte y Kaikai Zulai Kaikai ¿de dónde es Zulai Kaikai? es inglés no te creo que sea inglés Kaikai y con ese nombre es de Sierra Leona por supuesto nació en Londres pero sí seguramente con ascendencia de Sierra Leona nada vamos al partido esto les parece que queda muy libre para nada Dead Cross se va a ocupar de absolutamente todo porque es que el jugador con mejor calificación media del equipo sí señor la media más alta del equipo vamos al vestuario pero como central eh 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 calmao yo los obligo a ganar creo que es la uy puse agresivo pobres locos oh nos maté con la charla bueno nada puede Marilsal pregunta en el túnel enviar al segundo ya arrancamos el fútbol juntelar para la viad Comerj y vamos a ver qué pasa la viad Gravenberg esto tiene una velocidad más baja de la que yo quiero un poquito más rápido no Gravenberg Magallan tenemos la línea de dos plantada y los carrileros bien plantados afuera sí el cinco y el dos vienen en bandallones con la pelota Gravenberg que decide tocar atrás para Jone la viad conectan los mediocampistas la viad Jone move bastante la pelota pica muy bien del crua al fondo viene el centro Jone corta Vanlier en la primera que tenemos menos de un minuto y ya mostró sacaron como el culo Saracho con la pelota de la viad abre para el muy bien para Christensen adentro Jone vamos excelente excelente fulgurante el arranc eso quiero intensidad ahí no lo mostraron pero el larguero sacó mal rebotó Jone se la agarró Saracho abrió bien en la cancha hicimos tres toques rápidos Christensen se desplegó como guerrilero completo que es mete un centro fabuloso para Klaas Janhuntelar que mete el séptimo de la temporada y nos sirve para comenzar ganando en un minuto 72% la posesión nada muy contento por cómo se logra el gol porque es el 9 que quedó ahí arriba pero después estaba tenemos tres o cuatro jugadores presionando muy muy arriba y por eso logramos ese ese gol ahora les toca ellos atacar corte con la pelota toca para Illich viene Illich con la bocha le pega uy pegó en el travesaño rebota donde saca del club opa llegaron ellos también con un buen tiro afuera del área este es un mediocampo que no es tan tan combativo como el que puse por ejemplo en el Bernabéu que sí fui un poquito más cuidadoso tal vez con el 11 con Blin con Yone por ejemplo en cancha este entonces ahí me contuve un poquito más pero bueno interesante 27 minutos bajamos un poco la intensidad córner a favor saca la defensa Comer la viad tiene tiro sacan ellos viene la contra con Castañer roba muy bien Saracho pero la recuperan ellos pero es falta bien ganada por Saracho y la posesión Saracho jugando creo que primero y segundo partido como media punta por derecha siempre luce por adentro sacan ellos corte con la pelota Karami Kali Bergeren Karami ahí nos plantamos sí ahí se ve la línea de 4 prácticamente bien marcada los carreros bajando corte Kali domina muy bien presionamos poco vamos con la presión muchachos mejorar eso Bergeren Kali abre muy bien tocan muy bien el NAC Karami Kali mira la jugada que están armando vienen progresando bien los cortamos ahí sí señor se corta la jugada balonazo a la mierda y vamos a pedir más creatividad porque bueno de a poquito el NAC nos ha sacado bastante la pelota en el partido y no me no me gusta nada bochazo largo es nuestra Magallón domina toca para Comer de vuelta con Magallán abre para Granberg ahora sí generamos nuestro juego abre bien para Del Croix que llega al fondo buen centro rápido pero saca la defensa hay que tenerla un pelín más corte con la pelota vamos a hacer algo porque ya vi que hay un jugador que la tiene y mucho en los pies que es Giovanni corte que es además el jugador del equipo así que marcaje de cerca siempre presión interesa siempre y hacerlo jugar con su pierna mala este me parece que es como un poco clave y el otro es Cali tratar de presionarlo siempre y solo jugar con su pierna mala el otro es Karami que también sale mucho por este lado creo que podemos intentar algo algo mejor bloqueándoles un poquito esa salida salen ellos con Metz Garzbach robamos la pelota presión alta de Saracho avanza Saracho con la pelota toca Tocat para Cristensen la viad Ekelkamp le pega bien llegó bien el volante de segunda línea buena la presión de Saracho en la salida rival es un poco de lo que quiero ver más seguido de este equipo pero bueno es un sistema táctico nuevo se están acostumbrando también a algunas de estas posiciones y obviamente estamos jugando con el equipo suplente que es muy bueno igual corte con la pelota a ver si nos presionamos un poquito más ahora no pasan de ahí si corte que se mete para adentro Illich con la pelota tiene tiro pero mete un buen pase para Kaikai y Onana perfecto Onana no me gustó tanto el equipo después del gol o sea no me gustó nada el equipo en el segundo tiempo corte con la pelota saca Gravenberg Saracho terminó el primer tiempo bastante malo fuimos mejores hasta ahí nomás nos costó bastante la verdad que no estuvo tan bueno no estoy contento con lo que hizo el equipo pero bueno vamos con con el mismo con el mismo equipo del segundo tiempo arranca el segundo tiempo Illich con corte corte a ver si lo marcan este tipo que pedí que lo marcaran de cerca y todo delcroa está fallando bastante hoy delcroa tres errores hoy en su carril bueno vamos a aprovechar la bola vamos a ver un ratito detalle fico bueno es normal que ataquen mucho por ese lado y que recarguen también por esa banda porque es donde tenemos un solo jugador y no tenemos un jugador en banda lo que probé en un momento además Illich baja se movió esta banda lo que probé en un momento fue jugar con dos extremos que se cerraran hacia adentro y también puede ser puede ser interesante lo que se puede plantear a partir de de ese de ese sistema pero pero bueno son todo pruebas que uno va a ir haciendo con este equipo hasta llegar al sistema que a uno lo conforme más y que lo haya y que nos lleve también a a mejorar muchos de los aspectos tácticos del equipo jone cuatro errores o sea no es un partido bueno en general no ante un rival que está casi en zona de descenso 75 minutos y no ha pasado absolutamente nada no está costando mucho generar situaciones de gol 78 minutos eckelkamp por van de wick a ver si me genero un poco más a ver si si el equipo en ese sentido mejor un poco entró paolo fernández por giovanni corte eeeh de fidelidad eso está bien acá es donde quería entrar eeeh entró fernández pierna mala marca g siempre presión siempre y a este pierna mala y presión 82 minutos o con el segundo tiempo dormimos bastante el partido 85 con ese último cambio espero por los comentarios igual no vamos a ver vamos a ver un ratito de de neres que en realidad no lo uso tanto a neres no es un jugador que que me guste tanto pero pero bueno entiendo que aporta bastante son un 4 3 3 ellos se pueden regalar un poco o pueden presionar más arriba uff sacó magallan que se tiene un buen rendimiento intento que todo vamos a bajar esta ofensiva a positiva en las últimas jugas de partido la vida con la pelota aguanta la junta aguanta la marca junta Gianluca abre para Cali y de vuelta para Gianluca Mets buena pelota profunda pero es muerta la pelota va a agarrar un ano 90 minutos se abrían ya los centrales para la salida desde el fondo pasamos por un 4 3 curioso se rite Fernández con la pelota va para Cali Gersbach abre bien para Gianluca rebote y es lateral zona ofensiva para el McPreda viene en el lateral saca Van de Vick Laviad con la pelota abre para Gravenberg el botista que toca Van de Vick Laviad abre perfecta para Nicolás Taglefico que va prácticamente solo tiene centro pierde la pelota con Derbitte Gersbach nos quedamos ahí presionando se queda ahí presionando ese señor gana Jone la deja muerta recupera Jone la vuelve a regalar Jone dos veces regalando la pelota cuando puede ser muy positiva Gianluca bochazo largo Fernández y Onana espectacular pero era offside termina el partido merecida victoria pero no me gustó para nada lo que hizo el equipo hoy Gravenberg ha sido una mala influencia para el juego ofensivo del equipo de él creo que tres errores jugando solo por ahí le costó bastante más que viene siendo el mejor jugador de la liga nos hemos librado a ver creo que cabía bien la charla esa de que rivales superiores necesitamos jugar bastante mejor juega el partido Magallán como siempre Magallán muy bien esto lo dejamos al segundo mandarlo y tenemos que ver bueno como venimos en la liga 39 puntos le sacamos 10 de ventaja ya al PSV el que se puede acercar es el AZ Almark tiene 11 partidos jugados o sea que puede llegar a 28 31 se puede poner a 8 pero bueno 13 partidos 13 ganados 35 goles a favor solo 2 en contra uno del Excelsior y uno del PSV Doven y doblear de equipo ya pasa a ser CH ah pensé que lo empataba en goles de la charla y piso hoy pero no todavía no bueno apoya al manager bastante el vestuario también eso lo tenemos como muy claro las tácticas le gustan mucho a la gente es una táctica nosotros podemos bastante atacar y buscamos siempre el arco de enfrente pero nos sigue complicando la zona es el mejor en pases completados 92% y dieron lo que hizo en el final del partido o sea recupera la pelota se la vuelve al rival el rival la hace rebotar otra vez y de vuelta tuvimos que haber recuperado la pelota y no lo hicimos creo que es clave el empezar a darnos cuenta de esos errores y a ver cómo podemos empezar a corregir la fecha que viene jugamos de local así que si contra el Hoffenheim esa jugada pensaba que era en el San Pablo pero no la fecha que viene en el Johan Cruyfarina jugamos ante el Napoli y nos jugamos la clasificación vamos a ver qué pasa ahí pero nada la idea es aprobar esta táctica dos centrales y después todo para arriba pero bueno en una zona débil lo marcamos problemas significativos y serios en ese lugar tal vez en otro momento ahí pueda jugar Blin o Tael gráfico y lo pueden hacer bastante mejor la idea va a ser también empezar a en el mercado a dirigirnos a este tipo de jugadores y tratar de que en nuestras inferiores los jugadores aparezcan de esta forma con este tipo de 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 prototipo de jugador que se adopten muy bien este tipo de posiciones y este esquema y bueno vamos a ver cómo lo lo vamos llevando es una opción jugar con dos extremos es una opción es de la que más me gusta para nada la idea final perdón que la garganta está detonada la idea final es sí jugar con un extremo pero sacar al 9 y ponerle un 10 o sea tratar de hacer algo así jugar así sería mi mayor felicidad hoy por hoy si o sea esta sería la táctica a la que quiero llegar pero lo que pasa es que no tengo los jugadores para hacer esto hoy por hoy este me cuesta mucho encontrar jugadores que puedan adaptarse al a lo que pretendo en algunos sectores de la cancha entonces todavía hay que ir de a poquito de a poco así que bueno espero les haya gustado el episodio pueden dejar su like pueden suscribirse al canal si no lo están pueden seguirme en twitter y muchas cosas más pueden recomendarles a sus amigos que juegan al Foto Manager de este canal muchas cosas para hacer espero que hagan alguna nos vemos en próximos videos gente abrazo grande que pasen muy bien buen fin de semana chau chau chau